Buenas, somos el grupo formado por Samuel Lázaro, Alejandro Hernández y Andrés Casco y hoy vamos a hablaros del Enebro Común, cuyo nombre científico es el Yuríferos Comunis, que forma parte de la familia de las Cumbres Aceales, cuyo origen está en Norteamérica, en Norte de África y en España, Europa también. Hay que decir de esta especie que es una especie inmeustera, adaptada al clima continental extremo, porque en verano soporta unas grandes sequías y en invierno soporta unas bajas temperaturas. Además, hay que destacar de esta especie que no tiene una prioridad por un tipo de sustrato, pero si es verdad que en el sustrato calito tiende a colonizarlo primero, aunque luego se verá desplazada por otras especies que tienen un mayor crecimiento y más rápido, debido a que esta especie no soporta las condiciones de sombra. Además, hay que destacar que este tipo de planta la podemos encontrar en forma arbustiva, pero también se dan ejemplares como este, que es en forma de árbol que puede llegar hasta los 6 metros de altura. El eneuro es una colífera de carácter arbustivo que puede llegar a medida hasta los 6 metros. Como podemos observar, está formado por acículas fracas, sin diferencia del eneuro de la mira, porque este solo tiene una única banda esquemática. Los frutos son verdes al principio, como podemos ver aquí, y maduran en el segundo toque, que se ponen de color morado y finalmente se ponen de color negro. La podemos encontrar de forma extendida o de forma columbar, la cual le llama la atención por su densidad. Como podéis ver, los árboles del eneuro se utilizan como aromatizador de ginebras, como condimento, como diurético. El eneuro también se cultiva como ornamental por existir una lapoda, por lo que se usa para formar setos. En cuanto a jardinería, debido a su escasa altura y a su gran planta, se utiliza como cubre setos. Al margen de esto, la viabilidad de las semillas varía considerablemente de año en año, y entre los diferentes lotes, pero parece que nunca es mayor del 50%. Como podemos ver en el vídeo, el eneuro se puede encontrar al lado de la misma manera, también se puede ver la jala blanca y de las dos especies de lavanda, donde podemos conocer la lavanda de vinculata. Como podéis ver también, encima de la lavanda podemos encontrar un final de pinos subestidos. Gracias. 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 Gracias.